Música En México la primera generación que conocimos del Nissan Altima era muy pequeña, era tal vez del tamaño de un Sentra 2004 más o menos y fue evolucionando y la segunda generación que conocimos fue mucho más grande y llamativa hoy llega esta que es la generación más moderna y que se antoja también como la mejor que hemos conocido en México soy Alonso Maldonado, bienvenidos a InterAuto, vamos a conocer este que es el Nissan Altima, la versión más equipada que es la Exclusive Música 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 Antes de que empiecen con que ya me llegó el cheque de Nissan o cosas así, no, esto que les voy a decir del Altima es tan real como lo que he dicho siempre de todos los coches es un muy buen Altima, creo que cuando conocimos la primera generación a la gente le encantaba, era un coche interesante estéticamente la segunda generación que conocimos en México mejoró mucho porque te ofrecía espacio, te ofrecía diseño, te ofrecía más potencia y después se fue convirtiendo en un vehículo más soso por así decirlo hasta la generación anterior, era ese tipo de coche como rental car que lo rentas y está bien pero hasta ahí, esta nueva generación te ofrece una Altima mucho más interesante una Altima más interesante en manejo con un motor turbo de compresión variable de casi 250 caballos de potencia que lo hace muy bien, que cuando tú pones el modo Sport que se activa a través de un botoncito detrás de la palanca de velocidades inmediatamente revoluciona y ahí está esa potencia, incluso el sonido del motor, entonces eso tenía mucho que no lo veía en un Altima y es como, oye que padre que lo volvieron a poner, que volvió a convertirse en un coche emocionante a través del motor, a través del sonido que te entrega el escape, si es una caja CBT, no estoy diciendo que sea perfecto pero es mucho mejor de lo que tenemos en la cabeza y creo que por fin se acerca a lo que siempre nos han prometido un rendimiento o un mejor rendimiento y un buen desempeño, creo que ya se está acercando más a esa promesa que tiene años y que finalmente nos sentíamos por lo menos en los productos de Nissan y hoy sí, hoy sí es como, oye, sí me entrega esa diversión y el rendimiento por ejemplo en la computadora me marca 9.4 kilómetros por litro, en términos reales debe estar en 8.4 que no está mal, ojo, es un sedán mediano con 200, casi 250 caballos de potencia que en cuanto tú le pisas, ahí está, va respondiendo, respondiendo, incluso se escucha rico, ¿no? o sea, esa parte está muy padre, ¿no? toma curvas muy bien, o sea, si tú le pisas como ahorita toma las curvas muy bien, entran, si es necesario llegan a entrar en sistemas como el control de estabilidad, etcétera pero realmente no es necesario y voy a mucha velocidad, mucha más velocidad de la que debería de ir aquí y esa es otra, en temas de seguridad es completo dentro de su segmento tienes frenado automático de emergencia, control cruzado adaptativo, alerta de tráfico cruzado monitor de punto ciego, asistente de cambio voluntario de carril, detección de peatones o sea, tienes toda la receta aparte del ya control de estabilidad y todo eso entonces es un coche que se vuelve mucho más interesante yo creo que por fin, dinámicamente, se acerca mucho a lo que conocíamos sobre todo en la segunda generación que vimos en México de Altima que era como esa deportividad, me recuerda mucho a eso esa sensación que yo tenía con ese Altima y me ha gustado cuando vas tranquilo, es agradable, ¿no? la suspensión filtra bien lo que sí es que por ejemplo me gustaría que los rines que son de 19 pulgadas fueran un poquito más pequeño porque la realidad de los caminos latinoamericanos es muy diferente a la realidad de los caminos estadounidenses o canadienses entonces tenemos muchos baches, tenemos muchas irregularidades y los rines tan grandes llegan a ser incómodos me ha tocado pasar por unos baches en los que me duele más a mí yo creo que el ruido y el golpe que se siente que lo que le duele al coche, ¿no? y unos rines un poco más pequeños con unos neumáticos de un perfil más alto creo que ayudarán mucho más en nuestros caminos entiendo que no se va a ver tan bonito pero se adapta más a nuestra realidad estéticamente el Altima también ha evolucionado me gusta mucho estéticamente el frente con la parrilla V-Motion se ve muy bien es una enorme parrilla V-Motion pero se ve bien el marco cromado, las luces que son más delgadas por ejemplo que en el Maxima que son de iluminación LED los faros en la parte baja, las direccionales separadas con los faros de niebla en la parte baja también en un marco en plástico negro brillante le da muy buena vista en este color me parece que incluso resalta mucho ese tipo de frente que líneas a los costados también muy delgadas o sea, tiene mucha personalidad y precisamente cuando vas pasando a los costados encuentras estos rines de 19 pulgadas una línea muy marcada de un sedán con una distancia entre ejes muy marcada también visualmente se ve un coche largo de hecho son 4.9 metros de largo o sea, un coche largo como tal y se nota mucho en la distancia entre ejes el tercer pilar tiene este acabado está cortado con una parte plástica y cromada que le dan mucho estilo y cuando pasas a la parte trasera me decepciona que no encontramos calaveras LED son calaveras tradicionales de bulbo creo que incluso ya no nada más por diseño sino también por un tema de visibilidad hubiera sido más interesante tener calaveras LED seguramente llegarán en la actualización de media vida pero me hubiera gustado tenerlas desde ya desde este lanzamiento de esta primera oleada de la nueva generación de Altima pero es un coche que tiene una trasera bonita es una cajuela cortita y cuando tú lo ves totalmente desde atrás las llantas traseras por ejemplo se ven más anchas entonces se ve hasta como deportivo el escape doble acentúa esa deportividad la parte también baja del difusor o sea se dan cuenta estoy hablando de un Nissan y parece que estoy hablando de una marca que tiene mucho más tiempo haciendo un sedan de corte más deportivo y me da mucho gusto hacerlo porque creo que Nissan no es que no sepa hacer coches sino que simplemente llegó un momento en el que se enfrascó tanto en temas de costos, de rendimiento de cosas que no valen tanto la pena o sea que al final si te dan volumen pero no necesariamente haces felices a tus clientes y eso a la larga te va cobrando una factura y hoy están reaccionando de una muy buena forma en el interior las cosas también mejoran tal vez es donde más se encuentras a la Nissan que tenemos muchos en la cabeza porque hay un tema de ahorro en costos por ejemplo los botones de los controles de los cristales ya los conocemos de toda la vida de la gama media de Nissan son los mismos de toda la vida incluso también Infinity los recicla pero ya en general la sensación también es de más modernidad en la parte del piloto encuentras un volante multifunciones que también ya conocemos y encuentras una pantalla a color en el donde encuentras toda la computadora que es exactamente igual a la que tiene máxima pero que está bien que te da mucha información es un menú muy completo que tú puedes controlar a través de los mandos en el volante que el volante también tiene las palancas de velocidades que son velocidades simuladas en la caja CBT que tiene un buen grip en general el interior es el tablero es de buena vista tiene buenos plásticos tienes un sistema de infoentretenimiento también más moderno del cual les voy a platicar ahorita y bueno la pantalla o el centro de infoentretenimiento de hecho me recuerda mucho a la forma a algunas otras marcas como por ejemplo la pantalla que tiene C3 de Jack que también es como flotante me recuerdo un poquito a ella es una pantalla que se siente moderna de hecho la nitidez o el contraste me parece muy bueno tienes diferentes menús de información que tú puedes ir personalizando etcétera incluso por ejemplo tienes la cámara de estacionamiento que se ve que es la cámara 360 que te da algunas otras vistas como por ejemplo esa es muy útil para no rayar tus rines cuando te estás estacionando porque te muestra la vista delantera derecha y lo puedes hacer aquí o cuando accionas como tal reversa esta versión ya tiene Android Auto y Apple CarPlay y de hecho desde la tercera versión ya tienes Android Auto y Apple CarPlay y lo conectas y bueno ustedes ya conocen como funciona lo que si es que como ya se actualiza Android Auto de hecho ustedes ya pueden ver el video de Android Auto esto nada mas de repente como que tarda un poquito no se porque no hay momentos en los que como que se queda ahí medio pensando pero ya tienes el nuevo menú de Android Auto ya hay un video donde lo puedes configurar y es bastante sencillo de utilizar la verdad es que es una pantalla que ha mejorado mucho y que ojalá todos los demás modelos de Nissan se vayan actualizando hacia este sistema de infoentretenimiento como ven pues si es un sistema de infoentretenimiento mas moderno debajo encuentras las salidas de aire acondicionado climatizador en la parte baja un puerto tipo C USB auxiliar y otra toma de corriente espacio para dejar tu celular y en general son controles muy accesibles a tu mano o sea queda todo muy bien integrado en la parte central del tablero y donde encuentras también un poquito de ahorro en costos es en la madera simulada en plástico que simula madera que por ejemplo parece que no está impreso en Full HD de hecho se ven ahí por algunos píxeles pero en general no es malo o sea en general los plásticos son buenos el ensamble es correcto tienes un centro de entretenimiento con botones bien integrado unos portavasos una guantera o un descansabrazos perdón con un espacio para colocar objetos muy amplio es un sedán con el que es muy fácil de convivir tienes memorias en los asientos las puertas tienen buenos materiales el espacio trasero cuando vas a la fila trasera es enorme y es cómodo también tienes un descansabrazos que ajusta bien entonces toda la sensación de calidad y de comodidad en el interior es algo que me parece que es muy digno de destacar en este nuevo Altima como les digo si encuentras algunos botones reciclados de otros modelos la llave sigue siendo reciclada pero tienes un techo un quemacocos perdón no es techo panorámico pero es un buen quemacocos que híjole pues en general dices oye no está nada mal es silencioso el interior está bien acabado tienes buena seguridad entonces es un producto que me parece mucho más interesante temas de seguridad ya platicamos completo es un buen sedan mediano o sea de verdad me ha parecido un buen sedan mediano que ojalá sea como el primer exponente de una nueva generación de coches de la marca me ha gustado mucho este Altima con este motor turbo sin ser perfecto creo que has logrado mucho lo que todos queríamos ya por fin en la marca el precio es muy similar al de un Mazda 6 Signature y tiene algunas cosas de equipo que incluso son superiores si tú buscas la mayor cantidad de libras-pie de torque si tú buscas los mejores acabados lo vas a encontrar en Mazda 6 Signature pero si buscas algo en general más completo lo puedes encontrar en este Altima Exclusive de hecho en la ficha técnica tiene mucho más equipamiento sobre todo de seguridad que el Mazda 6 si buscas esa parte como más refinada Mazda 6 es buena opción si quieres algo más completo o integral probablemente el Altima sea la mejor opción para ti pero ojo este Altima que es la versión turbo creo que es en general una gran sorpresa dentro del mundo de Nissan a ti te gusta este Nissan Altima mándame tus mensajes comentarios Instagram Facebook Twitter ya lo sabes soy Alonso Maldonado nos vemos en el siguiente video